Pero qué cosa más buena, yo estoy muy parecido a ti. Dime una cosa, ¿cómo estuvo la celebración? Muy linda, bueno, él... ¿Le llamó? ¿De la celebración? Sí, pues le llamé para vigilar que viniera. ¿Ya? El lunes comimos con los niños, le hice una comidita, los niños a las 12 le entregaron los regalos, la Chloe le entregó sus dibujos. Perfecto. El domingo le regaló, la mandita también, sí, le encanta hacer dibujos a la... Y ayer salimos a comer en un restaurante rico que yo lo invité. ¿Ya? ¿Te rajaste? Me rajé, odio. No me acuerdo cómo se llama, este italiano... No, italiano, bueno. ¿Pero tú siempre te rajás para invitar a comer o él se raja? ¿Quién se raja? Él se raja mucho más. Obvio. ¿Eso fue tu regalo? ¿Le gusta eso? No, además le hice una camisa, le regaló una camisa polo con unos yogis, que a él le gustó. Ah, o sea, rompiste el chancho. Sí, rompí mi chanchito, los materiales. ¿Y los pasajes a Buenos Aires, no se los compraste? No, porque él me regaló uno. De hecho me voy a ir. ¿Cuándo te va? Suscríbete y suscríbete y ahí ya. No, pero sabe vender. Es bueno para el negocio. Bueno para el negocio. Es como Deepak Chopra. Y tiene otras personas... No, es que mira, no, es distinto. No, Deepak Chopra es un santo al lado de esto. No, este comercial. Pero Chopra es bueno para el marketing, ¿has visto? Es que uno tiene... Porque hay un aeropuerto, es puro libro de Deepak Chopra. Bueno, es que tiene que ser bueno para el marketing, no se tiene que saber vender. Es parte del amor propio, porque aquí ya va a ir del aire. No, si está bien, pero es como todos estos callos que hablan mucho del alma, la profundidad y todo, igual son... A mí siempre la gente... Multimillonario al final. A mí la gente tan, tan espiritual me da dudas, fíjate. Como que me entra la duda de por qué tan espiritual. Claro. ¿Qué problema tení que eres tan espiritual? Es que está... Y de repente ¡zah! Le sale el demonio. Pero hay gente y gente. Bueno, hay personas y personas. Por ejemplo, me ha tocado ver, no sé si a ustedes les ha pasado o no, vamos a decir, ¡Nombre aquí! Pero de repente uno ve como... Hay tanta gente que es como un gurú. Hoy día yo lo veo en Instagram. Está lleno. Está lleno gurú. Y gente que dice... Y de coaching. Y por ejemplo dicen, pasos para tener una vida mejor. Entonces dice, estamos tan preocupados del tiempo... Estamos tan preocupados pensando del tiempo que nos queda por vivir en vez de vivir lo que nos queda. Y con eso son gurús. Claro. Y la gente lo sigue. Yo siempre recomiendo el rewind del doctor David Spencer, que es como un neurólogo que te explica cómo funciona el cerebro y explica en el fondo por qué nos cuesta cambiar. Es porque nosotros vivimos en el pasado de lo que no ha pasado y mientras más doloroso en nuestro pasado, más se nos hace presente en nuestro presente. Por lo tanto, nuestro presente futuro y nuestro futuro inmediato, yo sé que es complicado, va a ser igual que nuestro presente y pasado. O sea, si estamos amargados y tenemos miedo de las cosas que nos pasó en el pasado, lo mismo lo traemos al presente. Por lo tanto, siempre nos vamos a proyectar con lo mismo. ¿Y cómo rompemos eso? ¿Cómo rompemos? Meditando, porque esos pequeños momentos, yo te juro, medito 10 minutos a la mañana nada más. ¿Y qué logras? Esos pequeños momentos meditando, si ya te quieres parar, porque quieres ir al baño, te tienes que tomar un café. Tu mente siempre va a querer seguir funcionando. ¿Te imagino con tu piel nativitando? Tu mente siempre va a querer seguir funcionando, ¿cachai? Siempre va a querer levantarse, ir a la loza o que te tienes que duchar, pero no, te quedas y volví a respirar y volví. De nuevo te viene el pensamiento, oye, tengo que, que no se me queden las llaves porque tengo que llamar a Lalo. De nuevo vuelve a respirar, de nuevo, hasta que toca la camioneta. A uno le viene la multitarea, la cosa tan de ahora, fíjate, eso que uno está viendo la película, pero está mandando un WhatsApp, o está viendo lo que, y al final, cocina, o sea, que al final eso está en todo el rato de la mente, por lo mismo, esos 10 minutos de la mañana, te ayudan durante el día, ay, no, que terrible, que si me llega a pasar eso en el futuro, no, y volví, no me ha pasado, ¿por qué estoy inventando una hueá que no ha pasado? Ya, listo, y seguí, cachai, oye, alguien te dice, no, la dejaron, la dejaron y se fueron con, uy, me muero si Andrea me hace eso, ¿y por qué me estoy inventando esa cuestión? Porque a uno le encanta ponerse el escenario catastrófico. Ya empezáis a observar tu mente, y ya realmente ya no es como, ay, Andrea, me puede hacer lo mismo y me involucro con esa cuestión, entonces esos minutos te ayudan de verdad, a mí, yo ponte tú ya, el tema de la estafa ya no me involucra emocionalmente. Qué lindo, amiga, que saliste del flagelo de la estafa. No, me encanta. ¿Cuánto te hablé? Tantos años, amiga. Oye. Mi pobre amiga sufrió tanto y le decía, suelta, 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 ¿soltaste? Sí, suelta, suelta, suelta. Hoy día es una, yo te encuentro muy profunda, de hecho quería saber cómo meditaste, cuánto meditaste ayer para aguantar a la cantidad de invitados que se fueron a las dos de la mañana a tu casa, porque ella sí que le carga eso. Cuenta eso. No, la verdad me conozco. Mira, la pancha es capaz de echarte. Sí. Así. Pero un cuencho maravilloso. La otra vez tuve un carrete en su casa y hay un gallo que se puso medio fresco con una amiga nuestra. No. Sí. Y la pancha, una de sus vidas. ¿Te vas de aquí? Sí. ¿Te vas de mi casa? ¿Qué te crees? Lo echaste. ¿Me paré? Abrí la puerta. Lo mejor de esto. Mira, ni que tuvieras 30 días mi amiga te pescaría. Es horrible. Mi amiga sería la próxima. Ni en la próxima. Ubícate. Te vas de mi casa. Ah, no. Le dije, no porque seamos actriz, somos, ubícate, porque de repente como que hay gente subicada que cree que porque uno es de la tele, guau. Vaya a soltar. ¿Te soltemas? ¿Vaya a soltar todo? Sí, sí, sí. Entonces le abrí la puerta y le dije, te invito a irme. Y como no seguía, lo agarré de la espalda. No, porque uno no. Tiene que haber. Lo echaste. Tiene que haber dinero de por medio. No, es broma. Oye, pero espérate. ¿El desubicado? ¿Era conocido? No. Era un colado de una amiga. Ah, ya. Desubicada que yo. ¿Qué la te partió? Partió de simulático. ¿Un colado yo encuentro? Es que a esta edad, Eva. ¿A esta edad no podía llegar colado? No, a los 50, no sé. ¿Qué 50, 60 tenía ese gallo? Pero igual colar. La pancha se enoja. Y le empiezan a diletar la pierna. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Son miseriosas. Me encanta cuando empiezan a hacer la pancha. No, la pancha es genial. La pancha es bríjida. No, es que cuando uno hace un asado el sábado, con un amigo encantador, es que los quiere. Ya me tomé tres picos sour, comí todo. Pero ya con la música, Andrea, que tú la conocías, esa música y el timpano te revienta. ¿Qué música le gusta? No, todo te... No empieza como a acercar a... ¿A tú tenías ese problema que te molesta la música? Me molesta, me duele el timpano. Adentro, adentro me duele el cerebro. Sí. Bueno, entonces ya empiezo a leerlo, empiezo a adivinar lo que me están diciendo. Ya. Ay, no, yo a las diez... ¿Como una cosa así? Claro, peor. Peor. Y después, yo ya a las diez de la noche me fui a poner pijama y voy a usar una película de negro. Ay, de cara. Esperate, diez de la noche, con toda la gente en el... Con toda la gente en el... Con toda la gente en el día, me aburré. Yo últimamente hago lo mismo. No importa un comido que eres tú. Y a la una y media salí a... Ya, po. No, van a cortar la música, Andrea. Y Andrea está fría, qué no sé de... Una piscola. Una piscolita. Ya, po. Pero ese es su cumpleaños, po. No, no, era el cumpleaños, el sábado. Exacto. Entonces, los amigos vieron esta cuestión y... Ya nos vamos. Se tienen terror. Los amo, pero... Se tienen terror. Se tienen terror. ¿Y qué te dijo él? Te dice, mi amor, ¿para qué te pones así o...? No sé, mira, todo lo que me dijo no lo entendía. Le dije, es que así no te... A mí me pasó lo mismo. Es que, te conté que hicimos un asado en mi casa de equipo. Y llegó Andrea, bueno... ¿Tarde? Sí, tarde. Lo fuimos lo último para allá. Un panini. Ah, qué lindo. Y entonces empezó a hacerse una piscola. Al principio me decía, hola, coche, ¿cómo va? Yo dije, ay, ay, bien, bueno. Y está igual, te perrecho. Hola, coche, ¿cómo estás? Fue una piscola, dos, tres, la piscola. Y cuando me estaba despidiendo, me decía, coche, quédate, se me viene a la tuna. Yo... Y yo también estaba doblado, entonces yo le decía, sí, sí, sí. Ahora, ¿cuándo creíste? Nada, se me da. Y habla seguido, seguido. Perdón, no le entendí nada. Pero nada, pero nos caímos la raja. Viñuela, te pasaste lo que está ahí igual. Es que te prometo. No, de nuevo, por favor. Querido, coche. Coche. Y ahí le dije, feliz cumpleaños, crack. Y me contesta, grande, eres el mejor. Además, escribe la raja, pero habla como el hoyo. Perdona, perdón. Perdón, pero escribe increíble y no le entiendo nada cuando habla. Escribe increíble. Te mando esa... Gracias, Berta, por haber venido a comer a la cancha. Escribe muy bien. Está educado, todo el mundo. Es lo máximo. Oye, ayer hasta los concertos del edificio le mandaban feliz cumpleaños. Es un nube italiano, fíjate. Todo el mundo lo quiere como el encantador. Y saluda a todo el mundo allá, a todos buenas horas. Es como Fernando Clif, que te acordás ahí cuando estábamos... Que saludaba a todo el mundo. Te acordás, Berta. Que a todo el mundo saludaba, cariñoso. ¿Qué es de Fernandito a todo esto? ¿Qué es de él? Ahí está, estupendo, como siempre. Oye. Vamos, vamos, la séptima mujer. Y tiene... ¿Cuántos hijos tiene ya, Fernandito? Ese hombre sí que sabe. Cualquier pensión alimenticia ahí. No, ya es tan grande, menos mal. Ya es tan grande, lo sacó adelante. Lo sacó adelante. Y ojalá que no le salga ni un artista, si no hay que mantenerlo. Hay varios artistas. Hay varios artistas, tiene varios artistas. Oye, el que me impacta, que lo vi también la otra vez, es a Walter Clif. Y le hicieron un... ¿Está regio? Está súper bien. ¿El papá? Lo vi en Instagram hace un tiempo. Debe tener noventitanto, noventicinco más. Y agradecida, porque fue el nieto. El hijo de Fernando fue a Uruguay. Creo que está en Uruguay ahora. Son divinos los hijos de Fernando. Claro. Y lo grababa. Le decía, abuelo, mira, para que le llegue a la gente el cariño que te tiene en Instagram. Gracias, decía él. Espectacular. Qué época de teleserio. Esa época es dorada, donde los suelos eran grandes, donde había una alfombra roja esperándote. Nos compraban ropa en el Parque Arauco, ¿cachai? Ya no, no, no. Ah, ese era el nivel. ¿Dónde querís comprarte ropa? Imagínate. Marcas de marcas. Con la Ximena Bernal. ¿Dónde? Esta, esta, esta. No quiero chete. ¿Para los personajes? Para los personajes. Ah, mira, eso es interesante. Y después te compras la ropa con 50% de descuento. Entonces, te pones en la teleserie. No, tú tenías... Es muy genial. Tú tenías posibilidades de comprar tu ropa, tu personaje primero que los demás. O sea, tu ropa, tú primero. Y después venían todos los otros actores que les gustaron tus cosas, y eso venían después. ¿Y eso dependía de si era el protagónico o no? Sí, pues no. No, todos... No, pues si tú usaste, por ejemplo, todo este clóset... 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 Fregaste, te tenías que vestir de la... Si tu personaje era pobre, tenías que vestirte de la bodega. Ah, si tu personaje era pobre, ya. Pero si eras... Ah, o sea, si eras millonarias... ¡Uy! O sea, al estilo de... ¡Qué increíble! Eso era como discriminación. Pero perdóneme. No, vos, si te voy a estar haciendo un personaje de... Ya no me dejes. Ya habla tú. Ya lo olvidé todo. No, te dejaban comprar tu ropa, pero... Ya después pasó el tiempo, y... La ropa se empezaba a acumular en una bodega. Sí, bueno. Entonces a ti te tocaba usar la ropa que usó la pancha, hace tres teleseries de atrás, y... Y ya estaba pasada de moda. Ya estaba pasada de moda, y ya estaba... Usada. Ya no había tanto dinero en la construcción, entonces... Ahora todo es reciclado. Empezó a cambiar todo. Sí, sí. Incluso los zapatos, que es un poco fuerte. Uno vio zapatos usados también. Espérate, zapatos, zapatos ocupantes. Sí, reciclados también. Reciclados, tocadas. Oye, pero ahora además, Canal 13, imagínate lo que debe tener allá adentro. ¡Uy, araña ya! Están haciendo teleseries, pero la cantidad de ropa que debe haber. Sí, tiene que haber, pues. Una tristeza. ¿Tiene que estar guardado? ¿No lo traes en el 3 alguna vez? No. O sea, el clan infantil, pues. Te morí la cantidad de ropa que tenía en ese vestuario. Sí, que era gigante. Me acuerdo de eso. La bodega, ¿dónde? Era gigante. Es de acá. Igual es la bodega, de acá. Acá sí. Acá hay dos chaquetas colgadas. Yo tengo la de Roberto Nicolini. De verdad, me traje la de Canal... Yo compré la de Canal 13, la de Julio Martínez. Me quedó increíble, encuentro yo. Y tengo la de Tito Fuyú también guardada. Después, ojalá que te cruce, pues, a mí. En eso estoy. Es que me fui a vacaciones de invierno y... Tú sabes, pues. No sé. Somos de los mismos. No sé, está, olvídate. Yo, el cumpleaños de la Berta, yo hago... Digo, hoy día no almuerzo. Porque yo voy al cumpleaños de la Berta a comer. Ah, y la Berta con todo. Mira el repollo morado. Apreta. Pero espéte, espéte. Esta hueá la pone una mesa. Cocina. Y llena comida, pero lleno, lleno, lleno. Qué rico. Y una comida exquisita, los ñoquesos por ella. El repollo morado que amo. ¿Repollo morado? La hueá de una cocina. Es que si tú vas a invitar a tu casa, tenés que rajarte, como tanto. Ahí me caga el cumpleaños, pobre. Que te invitan y no hay nada. Sí. Que como que la gente te invita para que le llegue el regalo, en el fondo. Claro. No, po. Sí, es verdad. Y lo pasamos tan bien. Que la gente al final se vaya y diga, está, estuvo rico. Qué rico estuvo. Estas exquisitas la comida. Pero es un problema, porque después tú no podés publicar nada en Instagram, porque todo el mundo te llama. Sí. ¿En qué estás? Yo publico, bueno, estoy cocinando aquí, papá, papá, papá. Hola, amiguita, ¿en qué estás? El Javier, sobre todo Javier Fernández. No, Javier, y muchas más. Javier, todos los fines de semana está en la casa de la Berta comiendo. ¿En serio? No. No tiene fiesta. Tiene sus fiestas, sus cosas. No, no, le hace los videos. Mira la panchita. Está muy guaguita. Le hace los videos Javier, mientras ella cocina, porque la Berta hace mucho contenido de cocina. Sí, 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 te he visto. Entonces Javier le hace los videos y después se come la mitad. Ya. No, la otra vez fui a la casa de la Berta, ¿sabes lo que me hizo? ¿Qué te dice? Ay, la colina de flor. La danza quería hace mucho tiempo comer fritos de coliflor. Yo la amo. Yo lo hago muy bien. Y los hice más estas inmundas y comieron ahí. ¿Fritos de coliflor? Sí. Qué lujo. Oye, debe ser exquisito, pero uno debe salir más hinchado que... Yo me comí como 10, te muerí. Me salí como un globo, así. ¡Puuuuh! No, te entiendo. No, pero es que es exquisito. Mira, todos los ricos... Yo me dijo que no dijera más garabatos en la televisión. Ya. Se ve feo. Pero acá no se dicen garabatos, estamos hablando como si estuviéramos en la casa. Además, qué huevón ya está en el diccionario. No, lo que te voy a decir es que hay cachadosas cosas que uno sabe que le hacen mal, pero uno no las come igual. Por ejemplo, a mí, el ajo. Amo el ajo, pero me cae pésimo. ¿Qué sé? Lo como igual. Con el ajo yo no... La otra vez fui y ponte tú a comer, invité a mi señora a comer pasta también. ¿A dónde? Al Due Torri. Estábamos comiendo ahí y el plato que me gusta a mí, me encanta, con ajo. Y le puedes sacar el ajo, mire que viene con ajo, ya, 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 tráigamelo con ajo. Me lo comí feliz, pero después andaba, compadre, como... Pero es rico el ajo, ¿por qué hay que hacer? Es rico el ajo. A mí no me gusta el ajo. A mí lo que me hacen bien son las legumbres, fíjate. ¿En serio? Me hincho.